A unos pasajeros de un bus ¡No! ¡No! Ustedes imagínense, pues si me quieren colaborar Y todo bien, yo me voy tranquilo Lo que ustedes digan No, 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 este... Tilín, Tilín Tienes dinero, porque... Yo te puedo dar una agüita Dale una agüita Yo te recibo lo que quieras O sea, todo bien, yo me voy tranquilo Lo que sea, lo que sea Ven, 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 te va a dar algo Este, ¿quieres 10 centimos? Dale agua, dale agua, señor, dale agua Que nos quiere... Ven aquí, aquí, aquí Al asiento del fondo, ven, ven ¡No! Muchas gracias, parceros Yo me siento donde usted quiera Yo le resuelvo que sea Al fondo, al fondo, ahí está, al fondo Al fondo donde se está invitando, eh Ven, ven, te doy agüita, ven, ven Gracias, parcero, todo bien Un bacán, un bacán usted, todo bien Muy bien, güey Siéntese, siéntese, señor colombiano Usted viaja gratis, no se preocupe, eh Ah, este maestro es un bacán Muchas gracias, todo bien Uh, gratis, gratis Arriba Colombia, arriba Colombia Eso, papá, parcero, bien o no, bien Arriba Colombia, arriba Colombia Arriba las colombianas Estijín, ¿cómo carrea las colombianas? A los chundos días, ¿verdad? Ya, pero bueno, bueno A ver, rica la colombiana ¿Cómo? Arriba en mi pierna, ya ¿A ustedes les gustan las colombianas? Yo, yo conocí una mano Confirmo, confirmó ¿Cómo? ¿Y qué es lo que más te gustan las colombianas? Su amor, su personalidad Eso, 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 eso Su amor Que me digan papacito Que tegan papacito, muy bien ¿Y dónde has conocido a una colombiana? Yo, en TikTok Yo, yo tengo dos hermanas Te las puedo presentar, ome Uh, ya A ver Rate que, rate que, rate que Tili, como que conociste una colombiana En TikTok Eso no es conocer, ¿eh? A Tili, se está metiendo con mi hermana Que lo que te pasa, ome Porque te está metiendo Tili, está matiéndole likes Al TikTok de tu hermana, ¿eh? pues papi que le va mal pasaje gratis con mi hermana no te metes ese no tiene códigos ponete serio me ponete ser que te ama mayores feeling 2009 2009 del 2009 promoción a la que se fue el año pasado no seas pendejo cuántos años han nacido ayer tú 2009 a esta hora salir del colegio muy buenas oye porque tienes cara de kiko eres tú sí 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 que estoy viendo unos meses que yo sé que nos dejó pico tu serás pico juro jim judo será a ver kiko a verlo que demuestra que eres kiko a ver hasta una vera zona del chavo oye si es el kiko de verdad tilingo pero te liga de haciendo 2009 que ni lo conocerá este tiling solamente conoce desde 10 no 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 también conozco un antin dice que se la conoció ya cuando ya estaba retirando de youtuber no 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 es esta aceptación está loco en la tibia se retiraba de ser youtuber y él nacía recién este oye ha salido la versión bachata de shakira me parece no esté la parte de la casa y con tanta canción de shakira bueno kiko este a dónde te diriges amigo no podemos decir más que voy a llevar cinco pésico para el circo que bien tienes una presentación en el circo entonces allá sí 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 tengo una presentación y yo sí como te me excuso en tu gente para el paradigma en paradigma vas ya no te puedo esperar no tranquilo que hay aquí como te puedes tomar una foto una fotito por un selfie puede ser para mí para mis nietos a ver a ver vengo un rato acá gracias kiko más bien son 50 solcitos como como que 50 soles por una foto kiko 50 solcitos te ha subido las cosas señor que como veas a cobrar 50 soles kiko no estás abusivo te digo tú como es ya te hago descuento te hago descuento 25 25 bueno bueno está bien vaya a sentarse el señor vaya a sentarse y arreglamos luego que es ese olor o está volviendo fue el baño y no sé qué está pasando este baño voy a ir a limpiar voy 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 a adelantar no se ven a asustar